Bienvenidos a la ruta de la churrería, en qué rico España, qué rico Madrid, qué rico Guadarrama. Me he venido hoy al pueblo donde vivo, donde me he criado. Estamos en, como digo, en Guadarrama. Oye, porfa, importante, suscribiros al canal, aquí abajo pone suscríbete y me echas una mano increíble, necesito vuestra ayuda. Bien, pues vamos a empezar con la ruta de la churrería. ¿Qué es la ruta de la churrería? Vamos a recorrer diferentes churrerías donde vamos a degustar porras y churros de primerísima calidad. Yo me crié en mi casa con porras y churros, mi papá, todos los fines de semana me traía churros y porras para desayunar. Aquí en Madrid lo llamamos el churro, el churrito este que puede ser alargadito o así, en forma de churro, o la porra que a veces lo llaman churros de rosca. Vamos a 2 de mayo a probar los churros y las porras de mi amigo Juan Carlos. Vamos a probarlos. Bueno, bueno, Juan Carlos, vamos a hacer las porras, ¿no? Vamos a empezar a hacer la masita de las porras, sí señor. Vamos a ver cómo se prepara, ahí está cociendo agüita, ¿no? Sí, sí, agua calentita. Y agüita de la sierra. Agüita de la sierra, agua de la sierra. Que tiene su importancia también. Sí señor, hombre, totalmente. Ahí vamos para... Un poquito de sal. Un poquito de sal. Ahí está, echamos la sal, aquí está. Qué importante es la medida exacta, ¿eh? Muy importante. Ahí, lo mueves un poquito. Mueve un poquito. Corritas ricas. De la churrería 2 de mayo, la luta de la churrería que estamos preparando, señores. Con agüita caliente de la sierra de Guadarrama. Oye, también es importante el agua, ¿eh? Totalmente, claro. En la Comunidad de Madrid, somos la Comunidad Autónoma que menos se consume agua mineral. De lo rico que está el agua. Sí, sí. En Guadarrama tenemos un agua del canal excepcional. Un agua divina. Sí señor. Ahí está con un niño de mi amigo Marieta que trabaja en el canal de Isabel y Segunda. A ver si nos patrocina la luta de la churrería. Mira, ahí estamos con la harina, ¿no? La harina, eso es. Agüezcando un poquito. Eso, eso. Oxigenándola un poquito. Ahí está, ahí la echamos. Y ahora ya. Andando las corritas del 2 de mayo. Y a las mejores forras de España, señores. Y ahí a mover, ¿no? A mover, a mover. Mal misterio que darle vueltas. A mover. Todo manual. Todo. Aquí ni máquina. Nada, manual, a mano. Todo manual. Ahí, ahí. Artesano pudo. Vamos, Juanca, dale. Venga, venga. ¿La porra tiene que reposar? ¿La masa? No. No hay falta, ¿no? Nada, yo... El churro sí, pero la porra no. Eso es. Míralo, el punto de sal, el punto de... ¿Bicarbonato no lo has echado? ¿Le echas bicarbonato o le va a durar? Sí, un poquito, pero ya lo llevo en el cubo. Ah, vale, vale. Ahí ya lo lleva, ¿no? Efectivamente. Oye, ¿y por qué las churros y las porras no nos salen en casa? Es que no tiene nada que ver, ¿eh? Nada, nada. ¿Tú en tu casa no las haces, o sea que no? No. Bueno, esta es tu casa también. Yo ya acabo harto, ya. Acabo harto, ya. Ahí está. Ahora ya. Echando la harina. Qué importante el punto, ¿no? O sea... Sí, hasta que coja la textura que yo creo que es la que tiene que tener. Ahí lo estamos. Dándole vueltas. A la masa. Bueno, pues... A ojo, ¿eh? Ni medida, ni nada. Va echando... Todo a ojo. Agua caliente. Temperatura a ojo, todo a ojo. Ya, hombre, son muchos años. Claro. ¿Cuántos años lleváis? Pues mira, llevamos... El mes que viene 28 años ya. Vale, mira. Bastante. Esto es la manga, ¿no? Esta es la manga, ¿no? Esta es la manga, que ahora la vamos a llenar. Sí. Ahí se va llenando de la masa de la porra. Sí, señor. Oye, a mí me llama mucho la atención la fritura, ¿no? Porque le das un punto especial. Un punto especial. Sí, me gusta hacerla... Hechita. Hechita, efectivamente, que no se quede cruda por dentro. Y a la vez me gusta hacerla despacio, para que se quede crujientita por fuera, pero a la vez por dentro, pues que se quede un poquito como las croquetas. Sí, 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 igual. Torre no por fuera, creo que estamos dentro. Ahora las freímos, ¿no? Ahora las vamos a freír. Vamos, vamos a hacer la porrita. Venga, ponte. ¿Cómo lo haces? Espérate. Este, ahí estamos. Por aquí. Esa es. Esa. Venga, vamos. Ahí. Ponte por aquí, Alberto. Ponte por acá. Espera. Y ahora ya... Bueno, yo la quiero a echarla por la porra. A darle. Vamos a la sartén con ella. Vamos a ponerla bien ahí, ¿eh? Ahí, ahí. Ahí necesitas ayuda, ¿no? Si no, un poco complicado. Sí, bueno. Hay mucha gente que lo hace solo, pero yo aprendí así ya a tener ayuda y bueno, pues... Seguimos la tradición. Seguimos la tradición. ¿Qué vamos a hacer? Sí, lo importante es que mover bien... Que no me sustituya por un robot. Eso. Eso. Lo importante es ahí mover bien el palo, ¿no? Sí, claro. Con un palo la voy enroscando y con el otro la voy separando para que no se pegue. Ajá. Se hace rápido, ¿no? Sí, rápido. Se hace rapidito. Y yo te comentabas que estás sirviendo a Mario Sandoval en la finca que tiene por aquí, ¿no? Sí, en la finca del jaral, sí. Le llevo... A ese se lo llevo porque es por las tardes. Y bueno, pues por las tardes sí que me dedico a hacer pedidos grandes para eventos, para bodas. Y bueno, pues él es uno de los que me pide bastantes veces para las bodas. Oye, pues una estrella Michelin. Dos, dos estrellas Michelin. Dos estrellas Michelin, sí, sí. Que consuma tus poras y churros es un orgullo, ¿eh? Para mí es un orgullo. Para mí es un orgullo que, bueno, que Mario haya confiado en nosotros para su finca, está claro. Ahí está con la fritura, está friendo y ahora la vuelta, ¿no? En un rato. Ahora la damos la vuelta que ya la freímos un poquito para poderla dar la vuelta y que no se nos parta. Ahí está, mira, mira la técnica con los palos. Esto es un arte, ¿eh? Esto es un arte, ¿eh? Mira, 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 epa, epa, ahí está, míralo, míralo que pinta, doradita, así como te gustan andillas. Sí, 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 sí. Bueno, me voy a ir a cantarlas ahora, a ver qué tal están. Bueno, bueno. Aunque me he comido más porra yo de estas que va a ver. Ya te digo. Muchas gracias, la luz de la churrería. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues vamos al lío. Vamos a catar los churros y las porras, a ver qué tal están. Vamos a empezar con los churritos. Vamos a darle un poco, a ver qué tal. Muy crociante. Yo recomiendo comerlo calentito, a mí me gusta más. Hay gente que, antiguamente en Madrid, se mojaban de nariz. Hay gente que lo reboza en azúcar. Pero a mí me gusta mojar el churro aquí, pim, pam, pum. Está buenísimo. Mirad qué tal la porra ahora. A mí las porras del 2 de mayo son mis favoritas. Mirad qué color tienen. Parece que han ido a un gimnasio a rayos uva. Son unas porras. Voy a probarlas, ¿vale? Mirad qué tal. Mojo la porrita. Que las porras en muchas zonas de Andalucía lo llamáis churros. No pasa nada. O churros de rosca. Vamos a probarlas. Buenísimo. Muy buenísimo. Son mis favoritas. Los clientes por fuera, por dentro, la textura, el sabor que tienen, el punto de sal. Me gusta mucho el sabor. Muchas porras no saben a nada, pero están muy aceitosas. Esta porra no está aceitosa, tiene un punto exacto. Las porras del 2 de mayo de mi amigo Juanca. Las tuestan un poquito más de la habitual, pero me encanta la textura que tiene. Os lo recomiendo. Churrería, 2 de mayo. Bienvenidos a la ruta de la churrería, chavales. Os tenéis que suscribir, ¿eh? Que tenemos que ir a por mil suscriptores gracias a vosotros, pero ya. Así que a por ello. Churrería, 2 de mayo, la ruta de la churrería. Qué rico España, qué rico Madrid, qué rico Guadarrama y qué rico las churros del 2 de mayo. ¡Vamos!